el dolor de muchas personas hoy les cuento qué está pasando con catering y william que les da dolor a muchas personas además que estuvo haciendo catering en el wimbledon cómo estuvo qué pasó allí cuáles fueron los detalles del desgolose que ocurrió allí mientras estaba catering dentro del wimbledon además estamos ya casi a punto de iniciar la segunda coronación del rey carlos terceros que han estado haciendo estos señores que parecen dos adolescentes andan por allí como si fuesen dos enamoraditos y todo lo demás el dolor también carlos y camila el dolor de mucha gente porque todavía sigue la gente romántico en aquel tiempo de cuando diana era una chica joven y hermosa ya diana tuviera hoy 62 años señora si le cuento el tiempo va pasando y qué es lo que está ocurriendo adriana pero cuenta por favor pues te lo cuento ahora porque ya sabes que nosotros acá desglosamos tuto pues resulta que una especialista en lenguaje corporal ha dicho algo muy interesante algo que nosotros ya lo intuimos lo sabemos por lo que vemos no pero ya cuando lo detallas ya que insistes y lo detallas más bueno pues judy james ha dicho que cómo es la relación de william y catering como espectadores como como ellos se ven y qué es lo que ocultan detrás de su lenguaje gestual ella dice vemos que son románticos y enamorados pero no dejan que sus rituales gestuales excluyan al espectador es decir ellos son muy románticos pero ya saben que hay personas que son tan románticas que tú estás al lado de ellos y lo que haces es como que está bien ya me voy ya señora pero ellos no ellos son románticos tienen esa energía de romanticismo de una química muy bonita en la pareja pero no excluye a quien está a su alrededor y tampoco hace que las personas los que los vemos nos sintamos como incómodos también dice que dan señales de ser una pareja fuerte después de obviamente y que es bueno después de parejas disfuncionales dentro de la familia real británica ok es decir que se necesita como una un bálsamo es lo que ella quiere decir porque dentro de la familia ha habido muchos problemas por ejemplo vimos todo lo que ha pasado con harry megan saben como que esto este trío de carlos camila y la iriana como que ellos son este bálsamo la gente si se identifica con ellos se identifica por estos gestos y lo que se ve entre ellos uno no sabe sus intimidades obviamente me imagino que pelean que discuten que tienen sus desacuerdos pero eso no significa que no se quieran no se amen no tengan química después de tres hijos y años de matrimonio todavía ver esta química si existe y si se puede ella continuó diciendo muchas cosas por ejemplo que william rompa el protocolo muchas veces principalmente él e intensifica el romance vía gestos y suele acercarse como leerla o algo así como algo muy sutil pero es imperceptible pero si una persona que se encarga de este tipo de cosas del lenguaje gestual si lo nota mucho más por el tipo de gestos que él hace y bueno este es el dolor de la gente adriana este es el dolor de ver una pareja que se lleva bien que no tiene conflictos que no se hace un trampolín de un problema para hacer otro y ganar dinero extra bueno por el otro lado catering estuvo en el wimbledon ya habíamos hablado que iba a iniciar esta semana el torneo de tenis un torneo o un alcance mundial donde van personas bastante importantes deportistas de esa rama y ahí estuvo roger que es el amigo de catering que es un tenista profesional y al cual le iban a dar o le dieron un reconocimiento y él se retiró hace uno o dos años del tenis y estuvo en un spot que nosotros pasamos aquí con catering hace unos días donde jugaron él estaba dando algunos tips y estaban hablando de los niños que recogen pelotas en el tenis y estuvo radiante señoras y señores y va a decir ay pero ya siempre está radiante sí porque es la actitud y lo que más me gustó es este outfit este blazer un blazer color verde menta así es como se llama este color a mí me parece porque las mentas que me como yo no son tan claritas pero bueno se llama verde menta un vestido blanco debajo ya había utilizado esto en estos días este vestido no recuerdo en qué presentación me lo ponen en los comentarios pero que parece como una falda debajo parecen dos piezas pero es un vestido y este blazer cuesta 1950 libras gustó mucho este color déjenme decirles el color del blazer porque es como un pastelito un verde pastelito no es muy oscuro pero tampoco es de estos colores verdes que son eléctricos me gustó mucho esto y también llevaba unos zapatos blancos 495 libras la actitud de catering como siempre estuvo ahí hablando charlando con roger que estaba con su esposa si salió ella con roger habla que te habla que te habla ay no roger mira que él ay no 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 vas a perder vas a perder buenos dios estuvieron allí compartiendo hablando echando el cuento mientras por el otro lado carlos y camila estuvieron en edinburgo y han estado durante esta semana ya viene la segunda coronación en poco tiempo en pocas horas ya comienza esta segunda coronación en esta misma semana donde ellos van a estar siendo reconocidos con los honores escoceses y ellos digo que están como dos adolescentes porque se les vio se les ve a ellos sonriendo tomados de la mano muy felices ellos son un complemento muy bien uno de otros y he visto que la reina camila últimamente está optando por una ropa blanca tenía un abrigo blanco con un broche que pertenecía a la reina madre y se lo regaló la reina elizabeth segunda a su nuera también estuvo con un vestido blanco con negro por debajo se estuvieron en la fiesta del jardín estaba la princesa real ana también muy formal como siempre ya siempre se viste formal como para situaciones más como un poco más rescatado no ella no es tanto como de fashion ella es una persona muy tradicional con la forma en que viste la princesa real ana también estuvo allí chiqui muy sonriente me imagino que ya los príncipes de gales estarían viajando esta noche al momento en que se está grabando este vídeo o van a viajar bien tempranito a edinburgo para la coronación en una fiesta del jardín compartiendo con las personas han visitado bastante fundaciones en estos días y bueno pues se la están pasando bastante bien en lo que se conoce como el holy root holy root y o la semana real bueno ustedes que piensan de todo esto soy adriana hernández y esto es tal como es que es la luz de la casa del jardín de todo esto es tal como eres del jardín de todo lo que government